Oye, 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 una de las grandes mentiras que te dicen sobre bienes raíces, sobre las inversiones que hay en el mercado, son muchas falsas. Recuerda, no necesitas comprar 100 unidades o 100 propiedades para poder hacer un millón de dólares. Te gustaría saber que con menos de 5 propiedades en el estado donde yo vivo, tú puedes hacer un millón de dólares al año. Te gustaría saber, te gustaría que tú y yo habláramos un poquito más de eso. Bueno, mi número de teléfono es 602-585-4939. 602-585-4939. Te interesaría saber cómo tú puedes hacer un millón de dólares al año con menos de 5 propiedades. Si te gustaría saber, déjame saber. O también, te gustaría saber cómo empezar a invertir en bienes raíces. Aquí estoy, solamente llámame. Te podría dar los mejores consejos que te van a ayudar. No bullshit, no juego. Aquí no se juega. Aquí se habla con realidad, con los papeles, con los números. Los números nunca mientes. Recuerda siempre eso. Siempre recuerda eso. Trabaja con quien te diga la verdad, no con quien te esté vendiendo sueños. Quien te vende sueños, te va a seguir vendiendo sueños toda la vida y nunca te va a hablar con la realidad, con los papeles, con los números. Pero recuerda siempre eso. Trabaja con quien te apasione, con quien te dé la realidad de las cosas, no con quien te esté vendiendo sueños. Me disculpa.